Sí, sí, bonito siempre llora. Este camino nos lleva hacia Yura, a 28 kilómetros al noroeste de la ciudad de Arequipa. Y este taxista tiene razón. La bella Yura es también conocida como la tierra de los manantiales. Pero nuestro viaje no es precisamente turístico, sino histórico, pues hubo alguien que escogió durante años este escondido paraje arequipeño como su refugio más íntimo. El hoy preso, Alberto Fujimori. Decían que tenía ahí su amante, ahí lo esperaba. Ah, sí. Conocer el refugio del chino tenía pues casi el encanto de una leyenda bucólica. Desde que llegó a esta ciudad, allá por 1994, nunca dejó de regresar a ella. Jamás anunciaba su llegada y siempre repitió el hospedaje y hasta el cuarto. Era el entonces hotel de turistas. Hoy se llama simplemente Hotel Yura, cuyas estructuras tienen 200 años de antigüedad. En Yura el que menos se pregunta por qué Fujimori privatizó todo Arequipa, incluyendo cementos Yura, por ejemplo, y no el hotel de turistas de esta ciudad, habiéndolo hecho casi con todos los hoteles de turistas del país. Lo que el chino vivió aquí entre los años 94 y 96 parece encerrar la respuesta. No se llegó a privatizar porque esto fue considerado, según lo que tengo entendido, como una especie de... Un lugar de recreo, por eso no se privatizó. O sea, fue decisión de Fujimori. Decisión personal del expresidente de que esto no se privatiza. Sin duda el chino quería preservar este rincón lo más suyo e íntimo posible, sin molestos turistas ni modernidades ruidosas, pero sobre todo sin periodistas preguntones. En Arequipa es conocido, ¿no?, de que el señor Fujimori tenía una pareja, ¿no?, en la cual tuvo un hijo. Aquí en Yura todos coinciden en algo. Cuando Fujimori llegaba, se aparecía con un resguardo tal que nadie más podía ingresar a este hotel. Se aparecía de sorpresa, para que nadie lo viera. O para que nadie supiera con quién venía en sus días de reposo. Varios testimonios nos han confirmado que, en efecto, Fujimori jamás permanecía solo en este hotel, famoso por sus románticas aguas termales. Se encontraba con una mujer de unos 20 años menor que él. Las veces que vino, cuentan de que todo esto... Se salían del área del hotel y se iban a las chacras continuas al hotel, ¿no?, y ahí nadie veía nada. ¿Y se iban los dos solos? Sí, sí, sí. Pero nadie tenía acceso a lo que pasaba ahí. Nadie, absolutamente nadie. Dos trabajadores del hotel Yura, que aseguraron haber atendido a Fujimori entonces, y que prefirieron no aparecer ante cámaras, nos contaron que el expresidente solía escoger la habitación número 5 de este hotel. Allí, él y su hasta hoy incógnito amor, se habrían encontrado hasta en cuatro oportunidades, aún antes del divorcio presidencial de 1996. Pero, ¿quién fue la amante del expresidente de quien todo Yura habla en voz baja? Se dice, ¿no?, que es la hija de un exalcalde del distrito de Caima, ¿no? Se trata del señor Ulises Montserrería. Su hija era su pareja. Pueblo chico, infierno grande, dice el refrán. Definitivamente el furtivo Fujiromance parece formar parte del atractivo turístico de la zona y nadie, ni el propio alcalde de Yura, escapa a las carnosas habladurías. Un comentario que venía acompañado con la hija de un exalcalde, gran amigo de él. En fin, a pasar el fin de semana, a pasar ciertas fechas importantes en Yura. Es probable, según nuestras fuentes, que el amor secreto de Fujimori, a quien el pueblo llama a la China, haya salido por esta puerta hacia su encuentro. Era, según dicen en Yura, una de las hijas del exalcalde de Caima. Ulises Torres nos recibió en la habitación de su casa, pues acababa de ser operado. Al lado de su esposa, María Luisa, admitió ser muy amigo de Fujimori. Lo que no aceptó fue haber siquiera presentado a una de sus hijas ante el expresidente. Hoy ya están casadas. Me lo contaron todo. Era pues vos populi en Arequipa. Y como yo soy amigo de todas las personas que integran los diferentes niveles sociales, era pues el... fue un momento en que invadió toda la... todo, todo, todo mi... toda la equipa. ¿Quién era entonces la misteriosa China que durante al menos dos años hizo volver a Fujimori por estas tierras? ¿Era Ayureña o venía de otras tierras? El imaginario colectivo ha elaborado teorías sorprendentes. Ah, sí, por supuesto que siempre venía con una amiga, ¿no? ¿En Año Nuevo? En una oportunidad vimos que era la... la hermana de la hermana, la hija de Julio Iglesias, creo. ¿Ah, vino acá también? Sí, sí, en Chiraviejo para Año Nuevo. Para Año Nuevo. ¿Y se fue en el hotel también? Sí, también en el hotel. ¿Guapa? Sí, 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 sí. La hija de un alcalde o la de una mega estrella de la balada. Lo único que podemos afirmar es que Fujimori fue construyéndose esa fama de nippon lover, aprovechando cada encuentro, por más casual que fuera, con el sexo femenino. Un poco de hija. Recordemos, si no, el conveniente embeleso de la prensa con, por ejemplo, Fujimori y la hija de Julio Iglesias. ¿Qué queremos que se casen con él y que se celebre el matrimonio y los oros? ¿Qué? 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 Gracias, gracias. Después te voy a dar una buena propina. O con la hoy esposa de un expresidente argentino, Cecilia Boloco, fue también alguna vez la demostración ante cámaras del afán desmedido de Fujimori por ser centro de mesa. Quisiera demostrarle mis pequeñas habilidades culinarias, ¿no? Y ella me va a demostrar cómo se puede preparar un buen pay a la chilena. Fujimori, ya separado, piropeaba a ministras y compañeras de partido, suspiraba públicamente por las piernas de funcionarias de su gobierno y hasta aprovechaba el parchado de una pista para siriar, en 1999, a la entonces Miss Perú, Rosa Elvira Cartagena. Rosa, Rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Es un hombre acartonado, que aparenta fortaleza y que por último considera que él es todo, es poderoso, tiene todo, hasta puede llegar a ser atractivo para las mujeres y no asume que si recurren a él estas bellezas, no es por él que es un hombre insignificante físicamente, sino porque es el presidente de la república. Esa necesidad casi compulsiva de poder y de demostrarlo con el sexo opuesto, quedó retratada con las famosas geishas de la fujiprensa, las reporteras que iban con él de arriba para abajo, celebrando cada chiste y obviando toda pregunta incómoda. Los cuestionamientos que hay de parte de muchos sectores. No, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Al doctor Montesinos. Pero ninguna acusación, es la policía del canal 4. No, no me ha dejado. Eran tres las más engreídas, Violeta Tenorio, Rosario Enciso y Aurea Zampén. Jamás una crítica al gobierno se escribió en sus libretas y de sus bocas, solo caramelos para el chino. Alguien que vio muy de cerca la relación que existió entre Fujimori y sus geishas fue la periodista Pamela Bertis. En 1995, ella se inició en la cobertura presidencial corriendo de urgencia al grupo aéreo número 8. Fujimori iba a hacer uno de sus habituales viajes relámpago. Pamela narra lo que tuvo que vivir en pleno vuelo. En el viaje, el presidente saca su botella de ron añejo cubano y nos muestra, nos dice, este es mi ron añejo. ¡Ah, qué bien! Entonces destapa y empezó a servir shots en la tapa de la botella. Pamela, ¿se sirve? No, muchas gracias, presidente. Cuando estoy trabajando, no tomo Violeta y se pasaba la tapita sirviendo sus shots de ron. A mí me parecía, pero surrealista, no lo entendía. Juguetonas y despeinadas en la cama de un hotel o atrevidas en las aguas termales que tanto gustaban al chino, las tres geishas a veces parecían insuficientes a Fujimori para sus necesidades mediáticas. En Huancahuasi, Fujimori pensó equivocadamente que Pamela Bertis podría ser la cuarta geisha de su staff, cuando la invitó a meterse en la misma poza que sus incondicionales Violeta Tenorio y Rosario Enciso. La cabaña estaba cerrada con llave, o sea, estaba con candado. Entonces nos sentamos a esperar y el presidente, en tono juguetón, porque ese era su trato, pues con las periodistas mujeres, con quienes se dejaban en todo caso. Ya aquí, ¿no te vas a meter? No, presidente, le decía la reportera del Comercio. Pamela, sal, que si no te meto. Presidente, no, muchas gracias, afuera está lloviendo. Me voy a salir y te voy a meter, presidente, de verdad, gracias. Se ponía juguetón contigo. Se ponía juguetón en general con todas las reporteras, pero hay aquí que se dejara. Pero digamos que ese era el tono del presidente con las reporteras mujeres. Pamela, estaba salida a meter, ¿ah? Presidente, gracias, no. Hoy, fuera del poder, la mujer que Fujimori utiliza para seguir fungiendo de conquistador se llama Satomi Kataoka, una empresaria de 38 años. Fue acusada en el Japón de evalir impuestos hace dos años. Buenas noches. Estaremos muy pronto con el... Al igual que con su ex esposa, Susana, Fujimori hoy utiliza a Satomi para costearse algunos gastos y como escudo ante la prensa. Ha enviado mensajes en español y hasta ha declarado que él le parece un genio tras su frustrado regreso al Perú. Este hombre carece de capacidad de amar. Nunca, no fue capaz ni siquiera de tener piedad por la gente. ¿Entiendes? Un hombre, un hombre con coraje y con integridad se apiada del vencido. Él se paseaba delante de los tupamaros muertos como si nada sintiera, como acartonado. Nunca se apiadó de lo que le pasó a Susana. O sea, él realmente es un hombre que necesita el poder para poder sentirse algo porque dentro está vacío. El poder del chino y las mujeres. Un tema del que seguro se hará más de una tesis universitaria. Hoy, enfrentando 22 juicios, en su prisión chilena, la única mujer que lo visita es su hija mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!